Con dos enroques políticos, como ha sido tradicional, el presidente Piñera nombró dos nuevos ministros en la moneda. El destituido Harold Beyer, presente en la ceremonia, fue reemplazado por la ahora ex-ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, mientras que el puesto de directora del Servicio Nacional de la Mujer lo asumió la, hasta ahora, subsecretaria de Desarrollo Social, Loreto Seguel. Piñera resaltó la exigente y cargada agenda que le esperan a ambas ministras. Carolina Schmidt deberá seguir liderando una reforma que ya está en plena marcha y que además ya está dando frutos fecundos. Y esta reforma abarca los tres niveles de nuestro sistema educacional, el preescolar, el escolar y el superior. Además, el presidente de la República recalcó los lineamientos de la cartera de educación en torno a una educación de calidad. Pero a la vez hizo apología de la enseñanza privada y para los ojos de muchos una defensa al lucro, invocando la libertad de enseñanza. La recién juramentada ministra Schmidt se cuadró con el presidente y defendió la existencia de colegios particulares. ¿Que el Estado tiene que participar? Por supuesto que sí. Pero no tiene derecho a monopolizar la educación en Chile. Y tiene que haber un espacio para que la sociedad civil también pueda hacer su aporte al proceso educativo. Si nosotros entendemos por lucro el abuso, la injusticia, la usura que se cometen muchas veces, eso no lo aceptamos. Los estudiantes universitarios y secundarios horas antes entregaron en la moneda una carta dirigida a Piñera exigiendo el retiro de los proyectos de ley vigentes en torno a la educación como requisito para conversar con la nueva secretaria de Estado. Por otra parte, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, aseguró que la nueva ministra debe estar empoderada para lograr acuerdos en el Congreso. Que se retiren los proyectos de ley, que siguen profundizando el mismo modelo que ya demostró ser un fracaso y que tiene endeudada nuestra familia. Y exigimos que se comience con una agenda, que la carrera presidencial no puede ser una excusa para que este sea un año perdido, sino que se entienda que el país ya no puede seguir esperando, el país ha hablado fuerte y claro. Y en una democracia son las mayorías las que tienen que decidir el país que construyen y no unos pocos en reuniones entre políticos y empresarios. Lo importante es que la nueva ministra llegue con poder para buscar acuerdos en el Senado, sobre todo en el proyecto de superintendencia de la educación superior. Pero en el salón Montvaras de la Moneda aún resuenan las palabras del presidente de Renovación Nacional que aseguró que la guerra estaba declarada. Y criticó al presidente diciendo que si Piñera cree que es Gandhi, está equivocado. El primer mandatario aprovechó de contestarle al timonel de Renovación Nacional. Aquí viene un periodo malo y lo vamos a pasar malo, la guerra está declarada. Quiero que nadie se confunda. Este gobierno no está en guerra con nadie, salvo con las injusticias, los abusos, la pobreza y la delincuencia. Este gobierno y este presidente van a seguir explorando y buscando los caminos del diálogo. Así Carolina Schmidt se transforma en la cuarta ministra de Educación de este gobierno y en la número 15 desde el retorno a la democracia, que todavía no logran solucionar las problemáticas educativas que son refrendadas por el movimiento estudiantil desde 2011.